familia les doy la bienvenida a un nuevo vídeo me vine con mi esposo a ver aquí los alumbrados del parque norte esto está llenísimo muchísima gente aquí y quiero mostrarles como esta zona de medellín que es una de las más visitadas entonces vamos a comenzar a ver estos alumbrados porque están hermosos estamos acá en el parque norte todo este camino que está por ahí al fondo es pura comida una en cuenta de todo lo ideal es uno recargar el estómago para poder comenzar a caminar en cualquier parte de medellín donde vayan a ver alumbrados hay que ponerse unos buenos tenis traer agüita porque aquí la camina es larga siempre se cansa un poquito entonces hay que venirse con los zapatos más descansados que vayan como hay tanta gente hay que caminar muy despacio entonces el recorrido se hace un poquito tedioso por la cantidad de gente la recomendación es esa que cuando vayan a venir aquí a ver estos alumbrados sean con unos tenis lo más cómodo que puedan o sea lo más cómodo que tengan en el closet se lo tienen que poner para venir acá bueno miren esta es una réplica una figurita de una chiva que es el transporte típico de los paisas y es utilizada mucho en los pueblos para el transporte a las veredas del mercado de los campesinos y también la utilizan mucho para las chivas rumberas en diciembre de esta época son cuando más usan las chivas entonces miren qué belleza es la figurita por acá hay una parte donde venden café pues muchas personas saben que a mí me encanta el café en mi instagram se los he dicho mucho en mis historias entonces me voy a tomar un cafecito miren qué bonito esto entonces café ese es como el carrito sino que no me lo dejan ver como bien pero miren es un carrito y aquí vamos a comprar nuestro café ay si ustedes vieran el olor huele delicioso a mí me encanta ese olor a café me fascina bueno acá tengo mis cafecito me pedí un cappuccino ay está delicioso pues la que nos atendió nos recomendó mucho el cappuccino entonces me compré uno y está súper rico y y ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como la imitación de las olitas Miren qué hermosura Ay Dios, miren este gentío Por Dios Esto parece un mar de gente Miren por allá ese gentío Dios Uno se anima como a comprar alguna cosa Pero es tanta gente comprando cosas Comprando comida, comprando mecato Que uno ya ni se anima a rimar Porque es que las filas Y eso que donde nosotros hemos arrimado a comer Es porque hay muy poquita gente Pero de verdad que el gentío es una cosa impresionante Está todo fructadito y crocantico Nomás es rico Cuando vengan al Parque Norte Tienen que venir aquí a comer los waffles belgas Que son muy ricos Pero de verdad Cuando vengan al Parque Norte ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué bacano! ¡Wow! ¡ exciting! familia está acá, este video aquí les quise mostrar un poquito de los alumbrados de Medellín de la parte pues del parque norte recuerden suscribirse, compartir dale like a este video si te gusta mi contenido porque esa es la forma en la que ustedes evalúan el contenido que yo hago para ustedes gracias por ver este video recuerden que los quiero mucho les mando muchos besos, un abrazo bien grande y nos vemos en el próximo videito Chau